Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos muy agradecidos con todos los organizadores de este tercer congreso iberoamericano de educación para la sustentabilidad porque realmente nos dan la oportunidad de poder compartir con ustedes cómo es que surge el Centro de Aprendizaje para la Sustentabilidad Aplicada. Entonces, para todos mis compañeros y colegas que trabajamos en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, pues significa mucho el poder compartir pues todo lo que hacemos. El lema de nuestra universidad es piensa y trabaja y lo ligamos fuertemente con sus funciones sustantivas que es la docencia, la investigación y la extensión. Y esto lo queremos hacer para contribuir a la prosperidad de la sociedad de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Yo creo en la educación a través del ejemplo. Es en esto donde veo los cambios que necesitamos. Para mí, esta es la educación de calidad, la que se predica con el buen ejemplo, con recta intención, y más que aprenderla necesitamos vivirla y compartirla con personas de todas las edades. Estoy hablando de una educación que va más allá de las aulas de los centros educativos. Es la que llevo como prenda de vestir en mi hogar, en la calle, en los espacios naturales, en espacios urbanos y rurales que puedo usar o crear con este fin. Tengo 35 años trabajando como educador ambiental y he visto en la mayoría de las universidades que la educación ambiental no ha logrado permear a todos los programas educativos que ofertan. Por lo tanto, el número de proyectos de vinculación universidad-comunidad aún son escasos, y mucho menos los que concibo desde la educación. En nuestro campus contamos con expertos en educación ambiental, los cuales han logrado incidir en 5 de 15 programas de pregrado. La Licenciatura de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, la Licenciatura de Biología Marina, la Licenciatura en Turismo, y más recientemente en las Licenciaturas de Nutrición y Enfermería. Este grupo de especialistas en educación ambiental también han incidido en programas de posgrado, diplomados, así como en diversos proyectos de educación ambiental que han logrado la participación social y de múltiples partes interesadas en la solución de sus problemas ambientales sentidos, tanto en el ámbito local como regional, convirtiéndose en estudios de casos que han obtenido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Como ejemplo, mencionaré dos. El primero es un programa municipal de reciclaje realizado en el Gruyo Jalisco, una ciudad de aproximadamente 23 mil habitantes. Este programa inició en 1992 con procesos de educación ambiental que luego lograron impactar a toda la población, permitiendo que en 1996 el gobierno adoptara ese proyecto educativo para lograr la participación también de la gente a un nivel de 80%. Estamos por cumplir 25 años y es el único municipio que yo conozco en toda América Latina y en Estados Unidos y Canadá que recoge todos los días de lunes a sábado la materia orgánica. El nivel de participación es arriba del 80%. Y bueno, esa experiencia de vinculación universidad con el gobierno y la sociedad se logró replicar en 10 municipios de la Cuenca Baja del Rey Uquila y otros municipios del estado de Jalisco y también los estados de Yucatán y Quintana Roo en nuestro país. El segundo estudio de caso también resalta la importancia de la colaboración y es por un arduo trabajo y compromiso entre la universidad, el gobierno, la sociedad y una empresa para echar a andar mecanismos para el sanamiento de un río moribundo. En el 2005, la Universidad de Naciones Unidas realizó un video documental de nuestros esfuerzos por transformar esa realidad. Este material lleva por título Salvando el Río Uquila. Y hablando de la Universidad de Naciones Unidas, su principal contribución a la década de educación para el desarrollo sostenible fue promover y establecer los centros regionales de educación para el desarrollo sostenible, conocidos como RCEs. De hecho, en agosto del 2007, nuestro campus universitario fue reconocido como un RCE. Y en noviembre de ese mismo año lo lanzamos con el compromiso de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Rey Uquila, la cual representa a 10 municipios de la región y con quienes ya veníamos trabajando en la implementación de programas de educación ambiental intermunicipal en la solución de sus problemas ambientales. Del 2008 al 2013 se implementaron diversos proyectos de educación y comunicación para la sustentabilidad, los cuales fueron acreedores al premio a la vinculación Universidad-Sociedad. Y entre estos proyectos se encuentran los siguientes. Ecos de la Naturaleza, que es un programa de radio que se transmite por Radio Costa. En este, los educadores ambientales y los destinatarios de todas las edades y género pueden compartir sus aprendizajes y el alcance de sus acciones tendientes a mejorar el ambiente desde su casa, desde su barrio, desde la escuela, la comunidad. Otro programa fue en la universidad el programa de radio Agenda 21 el cual surgió para promover la educación para el desarrollo sostenible en la universidad y este es un espacio para la divulgación de los resultados de investigaciones socioambientales y para el apoyo a campañas como Cuxo Limpio por Todos, lo que implica la reducción de los residuos sólidos por los universitarios, pero también el club de ciclista de universitarios, el reciclaje inteligente de electrónicos, el cual también ya tenemos cerca de 10 años llevándolo a cabo de manera continua. En el 2014, la UNESCO publicó el programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible, donde se establecen cinco ámbitos de acción prioritarias. El primero es sobre fomento a las políticas para integrar la educación para el desarrollo sostenible en las políticas de educación y desarrollo sostenible. El segundo con transformar los entornos de aprendizaje y formación para integrar los principios de sostenibilidad en los entornos de educación y formación. Y el tercero nos habla de crear capacidades entre los educadores y formadores para impartir más eficazmente la educación para el desarrollo sostenible. El cuarto nos habla de empoderar y movilizar a los jóvenes para multiplicar las iniciativas en materia de educación para el desarrollo sostenible entre ellos. Y el último y también muy importante acelerar las soluciones sostenibles en el plano local. Esto es extender los programas de educación para el desarrollo sostenible hacia las redes que tenemos a nuestro alcance para multiplicarnos en este tema. Entonces con el fin de contribuir a este programa mundial con el fin de contribuir a la salud humana y ambiental en el 2014 se creó el Huerto de la Amistad y dentro del mismo establecimos un sendero interpretativo Semillas de Vida brindando la oportunidad de recibir grupos organizados de todos niveles educativos de la región. Desde el 2015 difundimos los objetivos del desarrollo sostenible en nuestros programas de radio y en el huerto en sus senderos los aplicamos día con día. Entre los resultados más importantes destacamos que del 2008 al 2020 el programa Echos de la Naturaleza ha alcanzado las 572 transmisiones en vivo. Sus programas se transmiten desde cabina o bien vía telefónica pero también hemos realizado programas especiales desde diferentes partes del mundo. En enero del 2014 a diciembre de 2020 se han impartido 21 talleres de agricultura orgánica. De enero del 2014 a diciembre de 2020 se atendieron 9560 personas siendo principalmente los que corresponden a las primarias son 3186 alumnos seguida de 1742 pequeñines de preescolar 1511 de secundaria y tenemos también 1502 estudiantes de nuestra universidad así como 742 estudiantes de preparatoria. En el año 2015 se establecieron dos senderos más pisando oro y el sendero de la salud como parte de la capacitación de estudiantes de turismo de biología y también de ingeniería en recursos naturales. Desafortunadamente en ese mismo año en octubre llegó el huracán Patricia y nos destruyó gran parte del huerto y sus senderos. Esto representó una pérdida de árboles de cultivos de infraestructura en los senderos. Entonces esto afectó la atención de visitantes decayó significativamente sin embargo en el 2018 10 investigadores de nuestro campus conformamos el cuerpo académico en educación para el desarrollo sostenible. La Secretaría de Educación Pública nos financió un proyecto de educación y proyectos productivos para la sustentabilidad aplicada. ¿Qué tal? Muy buenos días nos encontramos aquí en el huerto de la amistad en cual yo formé parte tenía como 13 años con mi gran amigo y tocayo el maestro Salvador aquí formamos parte desde ceros en el huerto de la amistad. Fue una gran experiencia para mí esos años que pude apoyarlo y también formamos parte de la vía recreativa varios eventos más. Hola buen día mi nombre es Carlos Colomera García actualmente estoy como jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana que entre varias de sus acciones es la de promoción de la salud el doctor Salvador García Rubalcaba que creó este huerto ha crecido a un nuevo concepto que se lo hemos bautizado él lo bautizó como centro de aprendizaje para la sustentabilidad aplicada porque es exactamente eso un lugar para aprender a cómo armonizar nuestra forma de vida con el cuidado de nuestro entorno por eso se llama sustentabilidad aplicada desde el inicio hasta la fecha la evolución de este centro ha dado muchos frutos ha dado muchas cosas positivas para la educación y para sobre todo para la toma de conciencia de estudiantes de profesores de directivos de la población en general para lograr que cuidemos nuestro planeta una de las acciones que se llevan a cabo en este huerto es la producción de alimentos saludables como responsable del laboratorio de gastronomía del centro universitario de la costa sur promovemos el uso de estos insumos en la elaboración de platillos químicos representativos de nuestro país y de nuestra región como un compromiso que tenemos con la sociedad como conclusiones los universitarios involucrados las personas de la comunidad involucrada han replicado lo aprendido en los distintos espacios urbanos y rurales y obviamente en su propio hogar han aumentado los proyectos productivos con enfoque interdisciplinar también hemos aprendido que darle voz a los involucrados en el proyecto ha sido clave para que se siga escalando y expandiéndose en la región muchos de los participantes han difundido sus aprendizajes en programas de radio y en redes sociales este proyecto ha contribuido al avance de 14 objetivos de desarrollo sostenible que dejo para que ustedes los observen de la región de la región de la región de la región Gracias.